En la Cineteca del Teatro Municipal de Maipú, se realizó la van premier del lanzamiento de mejoras en los espacios del municipio, que ha gestionado el alcalde Cristian Vitori con el Departamento de Fortalecimiento de Competencias Organizacionales, FOCO. Estamos muy entusiasmados con este programa FOCO, porque en definitiva pone el foco en lo más importante que tiene nuestra institución, que son nuestros funcionarios, que son nuestra organización, nuestro ambiente laboral, cómo humanizar el servicio, pero también cómo procurar el cambio. Yo creo que eso es lo más potente de este programa, porque humaniza nuestros espacios, genera un mejor clima laboral, y sobre todas las cosas, genera esa posibilidad de cambiar nuestra institución, pero con nosotros mismos. Y va en la lógica de reconocernos como parte de la organización, como una familia municipal, y que esta familia municipal en el fondo lo que busca también es aprender a convivir, reconocerse entre sí, y desde eso construir colectivamente cuál es el mejor lugar para trabajar. En la actividad, funcionarios de las diferentes áreas del municipio disfrutaron de un video que ejemplificó las acciones realizadas durante el mes de la felicidad, donde se priorizaron conceptos como sonreír, gratitud y vivir en comunidad municipal, que sirvieron para compartir de manera más amena las jornadas laborales. Excelente iniciativa, yo por lo menos como director de tránsito lo conversamos con nuestros funcionarios, y todos muy motivados por participar. Excelente iniciativa, espero que se pueda mantener en el tiempo. Fantástico, todo lo que implique una mejora hacia nosotros como recursos humanos, que somos el sustento, un pilar de cualquier institución, son bienvenidos y son muy bien recepcionados por todos nosotros. En la cita se mostró un cortometraje elaborado por algunos funcionarios, para dar a conocer las diferentes modificaciones de espacios municipales que se podrían realizar, dejando invitados a los asistentes y a sus compañeros a votar por el que más les guste, como muestra de que para la comuna es primordial que sus trabajadores tengan un grato ambiente laboral y puedan servir a los vecinos con disposición y alegría. Gracias.